Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues comenzamos. Primero vamos a ver tema laboral y economía para las personas que estáis solos, solas, sin ninguna relación. Vemos tema economía. Te vienen a buscar de varios sitios para que colabores en algunos trabajos, en algunos trabajos diferentes. Vas a tener como algunos trabajos, algunas colaboraciones, te vienen a buscar. Se te van a presentar nuevas oportunidades y un mundo nuevo de infinitas posibilidades van a ir apareciendo. Vas a hacer algunas reuniones, te vas a juntar con gente que hace tiempo que no veías y algún tipo de celebración. Deja de tener tanto malestar y tanta preocupación por el futuro. Estás muy agobiada, muy agobiado por tema trabajo, tema laboral. ¿Esto qué pasa? Que no te deja descansar, no te deja conciliar el sueño, te mantiene en un estado constante de preocupación. Mira, los planes que hay son ahora mismo de un cambio impresionante. Solo hay que tener fe, hay que tener confianza que las cosas se van a dar. Estar en una actitud positiva que las cosas van a llegar y las cosas vienen con cambios. Tus planes se van a hacer realidad, pero empieza a tener planes, empieza a tener planes, empieza a soñar despierta, empieza a soñar despierto, empieza a tener metas, a tener objetivos y te viene un éxito profesional y también financiero. Y también te dice que tengas cuidado con las inversiones. Los que vais a hacer algún tipo de inversión que tengáis que hacer las inversiones con mucho cuidado y con sensatez. Que emplees tus recursos con cautela, con cuidado y con conocimiento. Pero las, digamos, las inversiones que vais a hacer os van a dar una rentabilidad y os van a dar un cambio, os van a proporcionar muchísimo dinero, os van a proporcionar unos ingresos impresionantes. Digamos que tu vida económico-financiera va a dar un cambio de 180 grados. Otros vais a estar comprando y vendiendo cosas, haciendo algunas transacciones también, es una forma también de inversión, vais a estar haciendo, comprando y vendiendo cosas. Y es que eso va a reportar muchísimo dinero y va a reportar muchísimos cambios en la economía. aléjate de personas negativas, de personas que no te están aportando nada. Deja de escuchar dramas ajenos y desarrolla un poquito la paciencia contigo misma, contigo mismo. Esto te puede estar hablando a lo mejor de personas que te estén calentando un poco la oreja en el trabajo y no entres en sus polémicas y en sus historias y en sus cosas. Hay un sueño que se te va a hacer realidad. Cada uno tendrá su propia realidad y su propio deseo, su propio sueño, pero hay un sueño que se te va a hacer realidad. Cree en ti. Es el final. Escúchame bien. El final de una situación difícil que has venido atravesando tanto en la parte laboral como en la parte económica. Es el final. Es el final. Todas tus necesidades materiales se van a ver satisfechas de una manera mágica e inesperada. Y agradece. Cuando esos cambios empiecen a llegar agradece. Agradece todo lo que llega a tu vida. No sabéis bien el poder del agradecimiento. No os lo imagináis. El agradecimiento es mágico. Las bendiciones se multiplican y empiezan a llegar más cosas por las que estar agradecidos. Los que no tenéis trabajo un aviso de un nuevo trabajo. Una comunicación importante repentina e inmediata llega. Y ahora vemos cómo están las energías en la parte sentimental. Vemos. Eres una persona encantadora, apasionante, apasionada, brillante, independiente. Así es como te ven las otras personas. Así es como te ven las personas digamos del sexo opuesto. Te ven así. Viene una comunicación. Te estás comunicando ya con alguien. Ya te estás comunicando. Algunos os estáis comunicando con una persona. Una persona que es generosa, que te inspira. Es una persona muy resolutiva, resuelta. tiene una posición económica muy buena, un puesto de trabajo también muy bueno o varios trabajos a la misma vez y se va a dar una 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 conexión y una relación romántica. Van a hacer un nuevo romance, un nuevo compromiso. Va a haber mucha afectividad. Va a empezar a haber mucha afectividad, bastante afectividad. bastante es alguien nuevo. Estoy hablando de una comunicación nueva, no de nadie del pasado. Sorpresas te llegan sorpresas. Te llega una nueva relación. Una relación basada en el amor, en el romanticismo. Una relación muy bonita. Se van a dar las cosas. Poco a poco no tengas prisas que esto vaya a su ritmo y viene un cambio de domicilio o bien alguien se va de tu casa o alguien viene a vivir a tu casa. Hay movimiento y hay mudanza. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ahora vamos a ver para las personas que estáis en una relación. Bueno, primero vemos economy mira te dicen que la situación que estás viviendo ahora mismo se termina. Hay un final de esa situación. Esa situación se acaba en algo que cada uno aplicará a su situación particular y personal. Pero te están diciendo que esta situación ha concluido, que llega a su fin, que ahora tienes por delante nuevas oportunidades para ser feliz, para tu felicidad, que dejas atrás el pasado. Hablamos tema laboral, tema económico. Hay unos cambios que aunque se están produciendo demoras en la llegada de ingresos, de dinero, hay un cambio. Esto cambia de rumbo. El rumbo ha cambiado. Digamos que los aires soplan ahora en otra dirección. Vas a tener que tomar una decisión desde el corazón. Te vas a comprometer con alguien a iniciar un nuevo negocio o un nuevo emprendimiento o unas nuevas inversiones. Pero haces una colaboración con alguien, con una persona de tu confianza. Confía porque nuevas oportunidades de trabajo llegan. E incluso no un trabajo. Vais a estar trabajando en dos sitios a la vez. vais a tener mucho trabajo. No va a faltar el trabajo. Ahora también digamos que en el tema económico vas a tener que definir algunos planes y echar un poquito más de creatividad a algunas cosas. Pero que sigas con determinación en lo que te has enfocado. Que sigas poniendo el foco en lo que quieres para que eso se expanda. No te pongas el foco en lo negativo que también se expande. es que cuando ponemos el foco en algo se va a expandir. Sea positivo o sea negativo. Vienen algunas oportunidades excelentes que van a dar un dinero por iniciar unos estudios, una formación académica. Algo que has decidido tú empezar a hacer a estudiar y vas a tener ayuda en esos estudios. y el trabajo llega. Es momento de actuar y con pasión y con amor y los resultados van a venir con una mejora en la economía bastante importante. Y ahora vamos a ver tema sentimental. Bueno, tú tienes algunos miedos. Tienes miedos en tu relación, tienes dudas de tu relación. Tu persona especial es una persona con un carácter bastante fuerte o personalidad fuerte. También es una persona que es un poquito celosa. tu persona especial está muy centrado muy centrada en sus cosas digamos profesionales en su trabajo y también en alguna formación o en alguna cosa que le mantiene todo el tiempo como muy ocupada como muy ocupado. Pero ten en cuenta que todo sucede por alguna razón. Y esto hace un poco más positivo más positivo para darte la oportunidad de ser feliz. Para darte esa oportunidad. Va a haber un cambio importante en la relación. Bastante importante. Hay una mudanza un cambio de domicilio. Alguien va también puede ser que alguien llegue a vivir a tu casa que venga alguien a vivir a tu casa. Te dicen que no te preocupes que todo va a ir bien poco a poco. Poco a poco va a ir tomando la relación otro matiz diferente. Va a estar más asentada la relación más equilibrada y mucho más fortalecida. Pero bastante más fortalecida. Pero poco a poco. no tengas agobios en la relación y va a estar la relación va a pasar a ser una relación más de compromiso más 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 de unión más más en serio vamos como digo yo más más comprometida la relación. Bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda. suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz.